hola chicos cómo están hoy día les voy a mostrar este maquillaje en tonos verdes y café y la boca en color vino las paletas que voy a usar son bastante económicas y en este caso estoy usando estas de wet and wild estos tonos verdes déjenme que se los enseño porque no tiene que ser esta paleta específicamente ustedes pueden comprar cualquiera de estos tres tonos que consiguen este verde claro un verde oscuro y este es un tornasolado entre azul verde café algo así y luego voy a usar este tono oscuro y este de aquí para la parte de arriba así que si te gustó cómo se ve el maquillaje sí entonces lo que voy a hacer es ponerme primer ya tengo este ojo hecho y este lo voy a hacer con ustedes para ahorrarnos tiempo entonces lo primero que hice es ponerme primer lo esparcimos bien y lo que voy a hacer es voy a usar estas sombras estas sombras de aquí estas son de wet and wild es un quinteto de sombras y el color y el número es 395 de naked truth con eso vamos a agarrar un un pincel así pequeño más o menos así y vamos a usar el color más oscuro que es este de aquí este de aquí y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a marcar nuestro cóncavo esta parte de aquí no tienen que hacerlo de una forma delicada es solamente el primer color básico y ahora lo que vamos a hacer es que con un pincel este es un pincel así una brochita así vamos a poner el segundo color o este color de aquí que es un marrón más claro y tiene como unos destellitos pero los destellitos no se van a mirar solamente con ese vamos a pintar todo el párpado superior hasta antes de llegar a la ceja como les dije no tienen que hacerlo de una forma muy meticulosa ni nada vamos a trabajar con movimientos de vaivén como si fuera un limpia para brisas ahora con una brocha plana voy a trabajar con la otra sombra las otras sombras de wet and wild también voy a usar este de aquí este y este entonces esta es la paleta 13 738 con forzón como se llama y voy a agarrar el color más claro ustedes no tienen que usar la misma paleta pero tienen que usar el mismo tono mírenlo bien es este verde y me lo voy a poner en todo el párpado inferior lo ponen bien ahí está ahora vamos a agarrar el color del medio que es un verde más oscuro es este de aquí y con la misma brocha con el mismo pincel y lo voy a poner en la esquina ahí nada más y luego con el mismo pincel o la misma brocha lo que voy a hacer es que voy a pintarme el párpado inferior al lado de las pestañas ahí está y ahora con mi dedo voy a poner el tercer color que es este color medio verde medio rojo medio marrón y ese lo voy a poner con un toquecito aquí en el medio en la unión de los dos colores es un color medio iridescente entonces va a ser una buena transición para estos dos colores como ven me toco aquí nada más y lo pongo luego qué voy a hacer voy a agarrar este lápiz de lancome el color es jade o jade y me voy a delinear el ojo y voy a hacer que llegue hasta las pestañas para que le dé ese toque verde dorado a mis pestañas también ahí está ahora voy a agarrar la misma paleta de 5 y voy a agarrar este tono beige ustedes pueden agarrar cualquier tono beige o color el más parecido al color de su piel y voy a retocar aquí debajo de mi ceja para darle iluminidad luminosidad y voy a retocar con el color que hicimos gris solamente con lo que estaba ya en el en la brocha ahora voy a agarrar un delineador de ojos negro y me voy a pintar solamente hasta la mitad de mi ojo me voy a delinear el ojo pero solamente hasta la mitad no sé dónde puse mi delineador ok voy a buscarlo aquí está entonces me voy a delinear de la esquina hasta la mitad nada más y si voy a delinear toda la parte superior de mi ojo y luego con un delineador en crema o en gel voy a delinearme aquí está mi párpado superior estoy usando este pincel delgado es el número de 10 de sigma y para delineador estoy usando este de Tarte que viene con una caneta así entonces lo que voy a hacer es voy a empezar a delinearme el ojo no voy a hacerlo muy grueso solamente voy a hacerlo al lado de mis pestañas pero no importa porque voy a agarrar y de la esquina voy a jalarle un poquito para hacerme un poquito de cat luego ya saben solamente lo vamos a rellenar ahí voy a moverlo con esto voy a la parte interior ahora que ya lo tengo así lo que voy a hacer es me voy a poner las pestañas postizas ustedes ya saben cómo ponerlas tengo otro vídeo que pueden mirar estas son las número 36 del MAC entonces le voy a poner mi goma ahí está lo tengo que dejar secar por lo menos por un minuto ya saben cuando cambia de color y se pone media azulada y es cuando la vamos a poner mientras tanto voy a usar Hot Mama es un color se parece un poco al orgasmo de orgasmo de NARS este se llama Hot Mama y es de The Balm y me voy a poner un poco de rubor ya saben desde la manzana hasta arriba ya está mi goma lista para ponerme en la pestaña y simplemente la aplastan con su uña para asegurarse que está bien pegada y lo que van a hacer es ponerse masquera en este caso estoy usando esta de Revlon se llama Ball Liquor y se ponen y se ponen la masquera o rímel para juntarlas a las dos ahí están los ojos espero que les guste mucho y luego lo que voy a hacer a ver quieren verlos bien ahí están ahora lo que voy a hacer es voy a terminar mi piel para eso voy a voy a ponerme ya me puse como les decía el Hot Mama en los cachetes y luego voy a usar Hula de Benefit para mis pómulos para hacer mi contorno ustedes pueden usar cualquier color así un cafecito opaco que no sea brillante solamente desde donde comienza la oreja hasta aquí donde empiezan sus ojos y luego voy a poner un poquito aquí en la frente luego voy a agarrar un highlight o para darme un poco de brillo a la piel en este caso voy a usar este de NARS ups se llama Albatras lo que voy a hacer es agarro mi brochita y me voy a poner aquí nada más aquí una parte de aquí aquí tiene una pinta en la nariz ahí está y para colorete o lápiz de labio voy a usar no sé dónde lo tengo a ver puedo usar este de aquí es un color burgundy este es de Maybelline y el número es 340 creo que cualquiera creo que cualquiera que es así medio o pueden usar uno que me gusta mucho también este es de Revlon ups a ver si lo pueden ver ahí 465 de Revlon es un color un poco más oscuro que es entre un wine y tiene un toquecito así como de marrón café entonces eso sería todo espero que les haya gustado si te gustó cliquen gustó para mí es un color bien bonito espero que les guste si te gustó cliquen gustó para mí un besito nos vemos la próxima bye chau